¿Por qué no te quedas con él? Preguntó la señora Giri, mientras ordenaba los periódicos vespertinos en el mostrador. Ivonne estaba en mitad de la tienda, sentada ahorcajadas en una silla. Le había inclinado hasta dejarla en un equilibrio inestable y ahora rozaba contra la madera del respaldo su cabecita de animal mientras apoyaba las largas piernas en el suelo para no caerse. No respondió. ¡Se ha vuelto a enfadar! dijo su tío, de pie junto a la puerta de la habitación interior. ¡Que te estoy oyendo! replicó Ivonne y empezó a balancearse en la silla con fuerza hacia adelante, hacia atrás. ¡No vayas a romper la silla! dijo su madre. Es la última decente que nos queda hasta que vuelva el del mimbre. Te he preguntado que por qué no te quedas con él. El tranvía de Dublín pasó traqueteando muy cerca de la tienda y el interior se oscureció por un momento. Los objetos más pequeños de las estanterías superiores tintinearon con pequeños saltitos. Era una tarde calurosa y habían dejado la puerta que daba a la calle con toda su suciedad abierta de par en par. ¡Venga! ¡Parad ya! ¡Dejadme en paz! exclamó Ivonne. ¡No le quiero! ¡No quiero casarme! ¡No me parece nada del otro mundo! ¡Nada del otro mundo, eh! Estamos hablando de un muchacho agradable que tiene un trabajo estable y que quiere casarse contigo y tú ya no eres tan joven. ¿O es que vas a pasarte la vida dependiendo de tu madre? Si no piensas casarte con él no deberías andar mareándolo y déjalo así ya quietecita. Es que no puedo ser amiga de un chico solo amiga sin tener que soportaros a los dos todo el rato. Tengo veinticuatro años y sé lo que hago. Ya lo creo. Veinticuatro bien cumplidos, dijo su madre. Y ahí tienes a Betinola y a Morimburg casadas desde hace tres años cuando en el colegio iban un curso por detrás de ti. Yo no soy como esas dos. No, desde luego que no. Es por esas revistas femeninas y por las novelitas que lea todas horas. Le están metiendo ideas raras en la cabeza. No va a querer casarse con nadie a no ser que se le ponga delante un jeque árabe. En vez de hacer algo con su vida se pasa las horas ahí encerrada en ese cuartucho oscuro tumbada boca abajo con la nariz metida en sus novelas. Un milagro me parece que no se le hayan borrado los dos ojos de la cara. ¿Puedo por favor vivir mi vida como me dé la gana? Es lo único que tengo y ya os he dicho que no veo en él nada especial y si no lo veo no me puedo casar. Así se llama esta novela bueno, esta novela, esta novelita este relato largo en su versión original en inglés Pablo Vilavoy algo especial. Aquí tenemos uno de los últimos relatos largos o cuentos cortos de esa autora estupendísima irlandesa Iris Murdoch que bueno, internarse en su universo siempre es una aventura muy grata. Esta escritora, pensadora, filósofa que bueno, que se hizo ganó en popularidad ya por los años 90 porque se hizo una película sobre sobre su vida Iris se llamó pues bueno no siempre creo que es una de estas autoras que a veces a nivel popular tiene más nombre que lectores igual suena más en no me diréis mordo que que lectores hay de estupendísimas y muy extrañas novelas por lo menos algunas de ellas aquí vuelve a su Irlanda natal donde pasó pocos años aunque a lo largo de su vida volvió en vacaciones y bueno pero bueno sus padres enseguida se trasladaron a Londres pero digamos que es un un relato cuento muy irlandés tanto el tipo de personajes que presenta como parte del relato transcurre prácticamente en una noche toda esa noche todos los personajes y lugares con los que se topa la protagonista entonces creo que en comparación a lo mejor con sus obras magnas esta es más próxima y cercana y para encontrarse con una autora de este calibre creo que empezar con relatos o cuentos de este tipo son una buena puerta para acceder a su literatura no había sido traducido antes al castellano o sea que gracias a Impedimenta que además está publicando gran parte de la obra de Iris Murdoch por recuperar este relato que como dices es una puerta de acceso para algunos considerarán trasera o una puerta mucho más pequeña pero bueno a veces es como hay que conocer a los autores desde sus orígenes o desde lo más básico y elemental hasta lo que fueron desarrollando recuerden que Iris Murdoch fue conocida como la mujer más inteligente de Inglaterra o sea claro eso habla de una novelística y sobre todo de una obra crítica de una obra ensayística muy poderosa muy firme ya fue la el primer ensayo crítico sobre Sartre que se publicó en inglés fue obra de Iris Murdoch aparte de de toda su labor pedagógica en Oxford sin embargo es cierto que aunque sus novelas tienen ese algo extraño que decimos también tienen mucho humor y mucha cercanía o sea que no no hay por qué tener la vida y además como siempre no creamos que no estamos preparados afrontemos la lectura luego veremos que escogemos que preferimos o que nos motiva pero no a priori no decir uy cuentan que dicen tal no me veo yo por qué no se va a ver usted lectores omnívoros solamente lo que nos gusta reivindicar en este programa volveremos a Iris Murdoch la única vez que hablemos de ella y ahora también volvemos a una querida escritora a la que consideramos amiga y sabemos que podemos decirlo a boca llena porque ella también presume de esa amistad porque es a pesar además de todo lo demás es muy generosa y siempre habla bien de todos los demás y siempre considera que ella está donde está gracias a los lectores gracias a los que desde el principio la apoyaron y cierto es y saben por eso que nos gusta considerarnos por encima de todo lectores porque si uno escribe pero nadie le lee nadie opina nadie comparte eso ¿en qué se queda? bueno en algo propio sí en algo que tú has desarrollado y has creado pero lo bueno es interactuar con el lector pero cómo no los lectores la vamos a seguir cómo no la vamos a gozar cómo no la vamos a aplaudir cómo no la vamos a querer con las novelas que nos regala y cuando nos creíamos que podíamos saber todo sobre ella llega de repente da un golpe en la mesa da un giro de guión pero además de guión de verdad de giro completo y se reinventa como escritora y el lector aún goza y disfruta más fugitiva Inés Plana bienvenido una vez más a El arpa de Becker muchísimas gracias Oscar, Pablo por estar aquí estoy feliz porque cada novela es casi un ritual el encontrarnos aquí y bueno y hablar de ella y encontrarnos tú y yo y bueno gracias a nuestra querida amiga común Pepa Muñoz que es gran lectora y me dijo deberías leer Inés Plana y yo dije si me dice Pepa vamos a ver lo que sabe dice Andrés Pablo Vilavoy a por ello debería leer a Inés Plana claro que sí querida coordinadora del arpa de Becker cómo no leerla y luego ya cómo no seguirla siempre pero como digo teníamos a Inés Plana muy bien situada con esa estupendísima trilogía de Treser y entonces ella misma como creadora y tal vez nosotros mismos como lectores decimos bueno y ahora ya hacia dónde va Inés Plana y aparece fugitiva tal vez Inés en ese sentido te lo pregunto así tu novela más difícil porque claro era también de lo que le compré sobre la mesa sabemos que hay lectores por desgracia que dicen ay si no es Treser en tu caso ya no quiero bueno sin riesgo no me apetece escribir ahí está o sea que tiene que haber siempre aventura y riesgo y sí que es cierto que bueno que todas las novelas son difíciles y esta lo ha sido porque porque bueno porque he tenido que crear de la nada un personaje como Rosaura eso supuso mucho esfuerzo porque tenía que hallar la psicología tenía que encontrar el tono tenía que encontrar su historia y bueno y al principio pues bueno me costó pero yo soy muy amiga de la papelera del ordenador con lo cual pues entre la papelera y yo fuimos fuimos avanzando en la historia hasta que al final no es que dejara de ser difícil pero una vez que entendí la historia que yo misma había escrito ya fue no es que fuera más fácil pero fue una gozada el ir en las siguientes revisiones el ir cabalgando ya sobre el lenguaje en vez de ir al paso y a veces al trote pero fue muy ha sido una experiencia intensa muy bonita yo la necesitaba porque es un giro total de guión pero yo también quería explorarme a mí misma y saber y descubrir cosas de mí que no conozco y saber y bueno y intentar pues escribir una novela donde no estuviera crecer que me cuesta muchísimo porque es mi talismán y luego también donde los cuerpos policiales no fueran los protagonistas investigadores ¿no? entonces bueno pues ha sido una experiencia muy especial pero querida amiga es que has quitado algo fundamental de la ecuación que tenéis Rosa Guerra y tú tozudas como buenas aragonesas las dos aragonesas lo dice el libro las dos aragonesas y muy tozudas las dos muy cabezonas es verdad me ha encantado poder tener una novela donde poder hacer un homenaje a mi tierra a Natal a mi patria Natal a Barbastro y no cortarme a lo largo de la novela si ella se empeña mucho se encabezona mucho por decirlo de alguna manera porque bueno yo soy igual que ella y entonces me gustaba ese empeño que bueno que en su caso es cierto que es exagerado pero es lo que hay iba a decirte pero es exagerado pero claro que no nos veamos en lo que le ocurre a ella en eso tan terrible Inés que es perder un hijo que es tan terrible que no tiene ni nombre porque el que pierde el que pierde un padre es ley de vida pero somos huérfanos pero como se llama la madre o el padre que pierden un retorno no existe el nombre yo también me lo pregunté por eso fíjate lo consideramos tan contra natura que es imposible es contra natura yo no tengo hijos y entonces pues intenté meterme en la piel de Rosaura tengo una amiga desgraciadamente que perdió a su hijo muy joven 27 años de leucemia y luego también pues me inspiré en mi madre en mi propia madre en cómo estaba tan preocupada por cualquier cosa que nos pasara que estaba siempre entregada las veces que yo a veces le contesté mal y ella me perdonó las veces que me pasé de frenada y ella me perdonó las veces que yo estuve en encrucijadas y ella me mostró el camino es que es muy especial una madre a mí me me has tocado mucho con ese asunto en concreto porque mi tía Nieves perdió a su hijo mayor a mi primo yo no llegué ni a conocerle con nueve años y hay una frase en tu libro sobre Rosaura que me ha gustado leerla y decirla porque esa de mi tía Nieves cuando el niño como ya le decía aunque estaba allí siempre pero cuando el niño aparecía esa mirada que no tiene la luz de la vida no tiene la luz de la vida esa era la mirada de Rosaura el rostro de Rosaura Rosaura era es una muerta en vida en el momento en que pierde a su hijo hay personas que piensan que da igual que el padre y la madre pongamos el vínculo es el mismo pero cuando hay una madre de por medio una madre gestante y que es la madre del hijo yo creo que el vínculo es diferente o sea de alguna manera no te puedo decir mejor o peor pero es diferente y el vínculo de Rosaura con su hijo también es que se le añade que es madre soltera que es la luz de su vida por eso su rostro ya no tiene luz porque es la manera que tiene de revimirse a sí misma de su culpa de su tormento que tiene de haber perdido a su madre tan joven y la culpa que arrastra por ello y bueno y ese niño de 20 años es perfecto ella lo dice dice no sé cómo puede ser tan perfecto cuando yo me considero un ser fallido entonces claro el perderlo para ella es una bomba nuclear es una hecatombe bueno ya nos has anticipado algunos de los retos a los que te has enfrentado con esta novela pero aún da más ¿en qué más retos te has puesto a la hora de escribir este cambio de tercio literario? pues bueno han sido varios el primero de ellos bueno pues era para mí prescindir en ese momento de treser yo viví un verdadero duelo cuando me fui a decir voy a cambiar treser quédate en el banquillo pero yo tengo que avanzar tengo que evolucionar ese fue un reto muy importante dejarlo respirar y ir reorganizando su vida y bueno otro reto fue pues que la investigadora fuera Rosaura y que aunque no supiera investigar y es una persona que no ha tenido ninguna relación con el mundo de la delincuencia ni con el mundo policial pues que lo hiciera lo suficientemente bien como para que me permitiera seguir otro reto es que la mayoría de los personajes de esta novela están todos fuera de la ley entonces yo he trabajado con todos los malos posibles todos juntos con muchos tipos de malos pero nunca he trabajado con tantos y de colores tan distintos de colores literarios tan distintos entonces ese de los el trabajar con tanto malo con tanta maldad sí que ha sido un verdadero reto porque yo a los malos los tengo que conocer de la misma manera que a los buenos pero estaba habituada por eso me quiero dar siempre caña a que hubiera un malo pero en esta ocasión dije que haya varios varios aunque hay algunos en diferentes grados son diferentes y ese fue un reto el de poner varios personajes dentro de lo que es la maldad cada uno dentro de su núcleo y bueno me lo pasé muy bien con los malos eso es cierto ¿y qué respuesta está teniendo este cambio de tercio en los lectores? ¿qué te dicen? muy buena pues bueno es que me dicen tantas cosas preciosas que porque te las mereces así estamos en redes todo el día es que tengo de verdad unas críticas unánimes unánimes muy buenas todas ¿por qué? porque la gente se lo está pasando muy bien con la historia a pesar de que es una historia cruda de que es una historia escabrosa que hay perversión hay mucha perversión en esta novela porque hay abuso entonces bueno todo lo que me dicen es precioso ahora porque estoy un poco nerviosa pero sí que tengo una frase de una de Chusa Valls que la conocéis ¿no? que decía detrás de cada personaje se esconde un monstruo o se esconde alguien que solo quiere el perdón o el amor y eso me encantó porque realmente es un resumen muy bonito de la novela porque hay monstruos hay personajes que quieren la redención hay personajes que quieren el amor y hay personajes que lo único que quieren lo que les sacia lo que realmente les deja tranquilos es la venganza hay de todo y a decirte pero claro como no querer venganza cuando te han arrebatado lo que más quieres que en este caso es tu hijo entonces claro como no va a empatizar el lector con Rosaura bueno pero Rosaura no yo creo que es la única que no es vengativa porque ella es ella no es justiciera le ha salido así ella lo quiere dejar o sea lo quiere llevar a la cárcel lo que pasa es que tiene un impulso enorme enajenado en un momento dado y aragonesa exacto también pero en un contexto de devastación absoluta que es donde nosotros no nos encontramos afortunadamente nunca por eso tampoco lo podemos juzgar en ese momento ella atropella al que cree que es el autor del crimen de su hijo y si no se entera mucho de nada lo hace impulsivamente se pone piloto automático tira el coche pero luego era un inocente no era entonces ella tiene que vivir el tormento de haber matado a un inocente asume su culpa asume su culpa totalmente y se castiga por ello cierto es se da puñaladas imaginarias se da muchas puñaladas es una mujer muy herida tremendamente herida me has leído el pensamiento porque hay una frase entre esas dos hermanas Rosaura y su hermana vaya dos personajes sobre todo cuando los enfrentas confrontas separas y juntas que dice cuanto más hablemos las dos más dolor y que bien se te dan a ti los animales heridos ¿con qué sensibilidad? ¿quién sabrá por qué? ¿con qué sensibilidad para el tiempo? ¿con qué necesaria crudeza los narras? pero yo soy una persona muy empática muy protectora cuando alguien está mal está dolorido está herido yo siempre estoy ahí yo siempre estoy ahí para escuchar me gusta me gusta estar cerca de las personas que están sufriendo y que yo creo que me pueden necesitar en un momento dado no soy de las que huye cuando tengo un amigo o una amiga en una mala situación porque hay gente que huye no sabe qué decir no sabe cómo actuar no sabe cómo hacer y ante una muerte por ejemplo de mi amiga que perdió a su hijo pues sí que hay gente que no sabe es que realmente ¿qué puedes decir? y yo no es que tenga nada que decir pero sí que me acerco y escucho y la pregunta del millón siempre es ¿qué es lo que necesitas? esa es sencillamente la pregunta entonces luego soy mi observadora me gusta mucho observar a las personas su psicología por eso trabajo tanto en la psicología en mis novelas porque me gusta me gusta mucho entonces bueno voy cavando en cada personaje ¿y cuánto hay de ficción y cuánto de apropiación de casos o circunstancias que has conocido? la mayoría es ficción e invención pero sí que es cierto que hay cosas que me han inspirado me han inspirado me inspiró por ejemplo el caso de Asunta Abasterra la niña asesinada por sus padres que bueno cuando se lea la novela sin que tengan ninguna similitud sin que sean nada por nada casos parecidos porque eso ya está hecho desgraciadamente no me gusta escribir sobre algo que ya ha sucedido y fotocopiarlo pero sí que me inspiraron tengo alguna alguna pincelada de ellos ¿no? de esta pareja de depravados realmente y bueno y luego pues alguna cosa más pero a mí me gusta mucho inventar o sea inventármelo todo inventarme los personajes las situaciones partir un poco desde cero me gusta pero es lo que he hecho hasta ahora inventar 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 ¿y ahora tu camino? ¿va a haber nuevos giros en el camino literario? es que a mí me gusta que me gustaría que siempre hubiera giros o sea a mí me gustaría ser la escaladora que 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 culmina un 8000 y dice al otro y no me voy a casa ha sido dificilísimo durísimo pero no me voy a casa me voy a por el otro 8000 ¿no? porque realmente la la literatura la escritura es siempre un reto es un proceso muy difícil y si no hay aventura si no hay riesgo para mí no merece la pena porque el esfuerzo no o sea no tiene que que formar parte de un todo y yo inicio un viaje una travesía cada vez que que inicio una novela y cada vez yendo a complicarlas más aquí sé que es cierto que he dado un volantazo pero un volantazo total hasta el final pero que no era que no pensaba yo al principio dar un volantazo tan fuerte o sea simplemente quería un nuevo personaje pero claro cuando lo pensé no no sabía que que fuera tan potente y que el volantazo fuera tan grande porque realmente aunque me reconozco con el estilo pero pero es otro registro totalmente diferente lo fundamental es que Inesplana sigue aquí que Inesplana sigue aquí que Inesplana sigue aquí sí y aquí que tenemos a la escritora siempre Fuzerani trabajando y sin ningún tipo de miedo como ven ni corta pisa y sobre todo gracias porque que bien nos lo haces pasar mal ah bueno que bonito eso y eso no que todo el mundo lo consigue eso me lo apunto eso me lo apunto para ti en redes sociales se lo pondré luego y me dirá ay gracias no sé qué tal y seguiremos con lo mismo enredados sí muchísimas gracias Oscar muchas gracias Pablo Inesplana no seas fugitiva de nuestro arpa vuelve no 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 que yo yo aquí soy fan soy fan total ¿no? y por supuesto volveré cada vez que que queráis invitarme aquí estaré Pablo Vilavoy creo que la que no es fugitiva es el arpa ella está allí en su ángulo oscuro del salón bueno pero lo bueno es que así le podemos llevar cuanto queramos claro que sí pues vamos como siempre como al final de cada programa a buscar nuestra arpa pero dentro de muy poco volveremos porque tenemos nuevas lecturas y no son lecturas de verdad hasta que no las compartimos con ustedes gracias gracias